Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la mejor pareja ¿Te has aprendido esos aplausos de fusibilidad? He dado unos aplausos Porque habíamos hecho una pequeña intro hablando Entonces he dado unos aplausos para luego yo en la esta de vídeo Corto desde ahí Trucos, trucos No, no es que esté loco, que puede ser Pero así dejo Eso es, ¿sabes quiénes son los tan locos? Bueno, un poco loco estaba Frank Williams cuando dijo Que hago un equipo de Fórmula 1, que lo hago Y le salió bueno, ¿eh? Sí, sí, le salió Aunque la gente no se acuerde, este equipo fue bueno La gente no se acuerda ya, pero Williams estamos hablando de una formación Ahí está Indispensable para la historia de la Fórmula 1 en muchos sentidos El siglo XXI no es su fuerte, es cierto Aún así tiene sus buenos años y lo vamos a hablar de ellos, por supuesto Pero Williams, escudería fundada en 1969 Exacto Y hasta la actualidad Esperemos que siga aguantando, aunque ya no es propia de la familia Williams Con Dorilton Capital Group y tal Que siga aguantando, muchos años Exacto, que no tengamos el mismo destino que tuvo la Lotus original Eso es Eso fue una lástima que se perdiera Eso es Coche que hemos elegido para Williams Insisto, el XXI no ha sido su siglo fuerte La verdad, porque si no ponemos al siglo XX lo tenemos más claro Sí Pero, de todos los coches El más destacable Nos ha parecido y ha habido un par de temporadas Sobre todo al principio del siglo XXI Que es su fuerte Y la temporada 2014 Que estuvimos dudando un poquito Porque al final es muy buena Exacto Pero nos hemos quedado con 2003 El FW25, Adrián Exacto, coche Morsa Que más gente lo recordará por ese aleón tan particular Pero estamos hablando del único vehículo Con el que Williams en este siglo XXI Ha peleado de verdad por un mundial Porque es cierto que en 2002 Es un coche que consigue más poles De hecho, Montoya consigue siete poles con ese coche O sea, habla Pero no llegan a pelearle a Ferrari al campeonato realmente Por falta de fiabilidad En 2009 tienen un coche muy rápido Está el tema evidentemente de que en 2009 también corren bastante Por supuesto 2014 Que es el año en el que son el tercer mejor equipo Pero es que en 2003 pelean Juan Pablo Montoya al mundial Hasta la última o penúltima carrera Penúltima, sí Si no recuerdo mal Entonces, hay que tenerlo en cuenta Estamos hablando de un vehículo además muy efectivo Con el que consiguen algún propio doblete también Y evidentemente es el coche Sí, es el coche Es la clase de vehículos que Williams debería haber seguido construyendo Si hubiesen tenido la fiabilidad y el dinero para hacerlo Eso es Al final, Williams, insistimos No ha sido su mejor etapa este siglo XXI Pero ha tenido sus buenas carreras También tiene su victoria en 2012 Fue actor mal donado Es así Acuérdate, una cosa de que todavía Todavía se juntan de vez en cuando comités de expertos A ver qué pasó No lo entienden Sí, está un poco en eso de misterio sin resolver Totalmente, totalmente Pero un misterio no fue Las temporadas que se marcó Ralph Schumacher Vamos a empezar con ese repaso de pilotos Ralph Schumacher del 2001 al 2004 61 carreras 173 puntos 6 victorias 14 podios 4 poles Bueno, palmarés, eh Cuarto en la general de 2001 y de 2002 Y en el equipo desde 1999 Exacto, sus dos primeros años no cuentan en Williams O sea, estamos contando desde 2001 adelante Eso, dos años que termina cuarta en la general Como decías Un número bastante considerable de victorias Y bueno, pues evidentemente Digamos, miembro de esa dupla Que lidera la entrada de Williams La entrada bastante potente de Williams En el siglo XXI Eso es, al final Aunque el inicio de Williams en el siglo XXI Es bueno Luego ya va de más a menos Sí Podríamos decir Juan Pablo Montoya Adrián 2001-2004 68 carreras 221 puntos No se daban tantos puntos como ahora Y con el sistema antiguo Eso es Ahí está la clave 4 victorias 11 Qué poca victoria estuvo Montoya Qué injusto Sí 11 poles Fíjate, 11 poles 23 podios Tercero en la general de 2002 2003 2002 solo mejor que no era Ferrari Eso es Y en 2003 pues eso Peleando hasta el final Que solo lo acaban superando En Michael Schumacher y Kimi Raikkonen No se puede decir más de Montoya Pero no sé Otro grandísimo talento de esta época Un absoluto premio Adrián, sigue Seguimos con un piloto que Estuvo entre estos mismos años Ejerciendo de sustituto En el caso de lesiones De hecho lo hizo dos veces 2003 y 2004 Y se fue Marc Yene Que la gente no recordará Que era el probador De aquella época de Williams Que pues suma 4 puntos Que los consigue cuando En Italia 2003 En ese mismo año Que Wayne está peleando el campeonato Con ese FW25 Termina quinto Ahí está Sí señor Marc Yene Que le acompañó Bueno, le sustituyó después En algunas carreras de piloto sustituto Antonio Pichonia Entre 2004 y 2005 Llegó a hacer 9 carreras 8 puntitos Y 4 séptimos puestos 4 séptimos Exacto Fue digamos El que cogió un poco El testigo de Yene Para estas cosas Cuando se lesiona Sumager en 2004 Pues se queda Pizzonia hasta final de año Ahí está Adrián, seguimos Nick Heitzel Heitzel es el que Uno de los top pilotos Que llega en 2005 Con la promesa de Bueno, vamos a ver qué tal A 14 carreras 28 puntos Está mal Eso sí Se saca una pole en Mónaco Y tres podios Dos de ellos Segundos puestos O sea, podría haber sido peor Pero no fue lo que La gente esperaba No, parece que iba a ser más Y un poquito la misma película Le pasó al bueno de Mark Webber 2005-2006 37 carreras 43 puntos Un podio Y un tercer puesto En Mónaco 2005-2005 Ahí está el podio Exacto Pues eso Los dos pues se vieron lastrados Porque Williams Dejó de ser Williams Williams Ahí está Adrián, tenemos campeón del mundo aquí Tenemos campeón del mundo Aunque no fue con Williams Evidentemente Nico Rosberg Que inició su carrera En el equipo Entre 2006 y 2009 Disputó 70 carreras Obtuvo 75 puntos Todo esto con el sistema antiguo Evidentemente Y en 2008 Se rascó un buen par de podios Ahí está Dos podios en el año 2008 Sí, señor Y Alexander Wurz En 2007 Corrió esa temporada Nico Rosberg Estuvo de 2007-2009 Y le fueron acompañando pilotos Como Alexander Wurz 16 carreras 13 puntos Y un podio en carrera Exacto La carrera Aquella famosa de 2007 Que tuvo sus cositas Era cliente de Kubica Madre mía Qué bonita la Fórmula 1 a veces El accidente que tuvo Robert Kubica En el año 2007 Y el año siguiente gana Esa carrera Qué bonita Qué política El año adelante es alto Alonso Y al siguiente ya no estás alto Todo mal Ese mismo año que estuvo Wurz Inicia su andadura con Williams Kazuki Nakajima A final de temporada Se queda en el equipo Hasta 2009 Disputa 36 carreras Consigue 9 puntos Y obtiene una sexta posición Con mejor resultado En Australia 2008 Eso es Sí, señor El bueno de Kazuki Nakajima Nico Kemero Se ha retirado, por cierto Se ha retirado todo Se ha retirado de director general De Toyota En el Mundial de Resistencia Qué bueno Pero hasta hace poco corría Hasta el año pasado Qué bueno Kazuki Nakajima Vale, pero que la vea bien Nico Hülkenberg 2010 19 carreras 22 puntos Una pole Un P6 Un P6 En Hungría Y cero podios Sí También Sale un total De cero podios Por carrera Sorprendente Cómo tiene el mismo número De podios en cada equipo Sí Una constante Absolutamente increíble A Nico Hülkenberg Le puedes criticar Muchas cosas La constancia No es una de ellas Realmente Esa consistencia Es absolutamente más De ellos Uy, tiene una pobre Hülkenberg Que no era malo Pero que no sé Pero oye Al menos aquí A la escuela pole Y bien Esa carrera De todas las circunstancias A lo mejor Podría haber salido mejor Sí Quien no consigue a pole Pero sí que hizo resultados Un poquito mejores Es Rubens Barrichello Barrichello corre Entre 2010 y 2011 En Williams 58 carreras Bueno, tiene menos puntos 47 puntos Ojo a esto No, pues no 51 No, no, no 38 carreras 55 puntos 38 carreras 55 puntos Me he salto de la línea Y obtiene una cuarta posición En Valencia 2010 Ahí está Con el resultado Bueno, lo que además Eso pues venía De haber estado En lo de Brown Y bueno, pues ahí terminó De sus últimos años En Fórmula 1 Sí señor Ya no era En la mejor versión De sí mismo Pero no era una mala versión Todavía la de Rubens Que es un piloto En su momento Parecía muy veterano Pero ahora vemos gente Como Fernando Alonso La que tiene Exacto Que da que está como un chaval Se retiró Rubens Barrichello Bueno, si lo pensamos de esa manera Abrimos la nave El misterio Adrián Pastor Maldonado 2011 Perdón A 2013 58 carreras 47 puntos Y aquí viene el misterio Una pole Una victoria España 2012 Exacto Todo pasó Dale las gracias a Luis Hamilton Por la gasolina Llaman a Claren Y dale las gracias a Alonso Por no adelantarlo Pero ahí está Pastorcito Con ese logro Que es cierto que podría haber conseguido Ese 2012 más podios Sí Opciones bastante buenas De hecho La otra gran carrera que tuvo también Fue en Valencia España se va muy bien Especialmente al bueno de Pastor Maldonado Pero aquella que pasó el incidente con Luis Hamilton Exacto Iba muy bien Pero bueno Pastor Maldonado Que no No fue brillante Tampoco su paso por Williams Sinceramente Pero sí que tuvo De vez en cuando Una carrera que le salía muy bien Y la carrera que le salía muy bien A Pastor Maldonado Ojo O sea Lo que fue realmente destacado Fue a una vuelta Yo creo que al final Era el aspecto donde más brillaba Pastor Eso es Al final un piloto rápido Que le faltaba Era fiabilidad No En sí mismo Es que en el propio Como concepto general de fiabilidad Eso es Adrián El sobrinísimo El sobrinísimo Del que siempre hablaba su tío Como no Este es muy bueno Bruno Senna 2012 20 carreras 31 puntos Que no está mal Y se saca un sexto puesto En Valencia como mejor resultado Ahí está De hecho puntúan más carreras ese año Que Maldonado Que eso es lo que Es curioso Que brilla bastante menos Es curioso Al final Maldonado tiene el pick ¿No? En esa pole y esa victoria Pero él tiene Más cantidad de carreras En las que queda en zona De puntos No era tan mal piloto Bruno Senna Del montón Eso es Tampoco ha habido malos pilotos Bueno, algunos pasaremos Algunos habrá malo En toda la lista Sí, algunos Que repasemos Algunos Van Teribotas 2013 a 2016 Donde debutó El finlandés volador 2 Somando finlandés O el 3 El finlandés que vuela Eso es 77 carreras Fíjate que curioso Que es el dos al que lleva ahora En Fórmula 1 411 puntos 9 podios 2 segundos puestos Y fue cuarto en la general de 2014 Exacto Se comió un coche espantoso El año que debutó En 2013 Sí Y al año siguiente Pues encontró Con un coche maravilloso Con el que sacó En su cuarto puesto Y con el que llegó Con todo el hype Bueno, no con todo el hype Pero con un importante hype A Mercedes Había Creo que todos sabíamos Que igual no iba a ser Nico Roper Pero no esperamos Que estuviera tan lejos ¿No? Del bueno Ni a la esperanza De que por el tiempo Pero Pero no No fue desde luego Un Nico Rosberg Para Hamilton Pero bueno Aún así Decentes En el equipo Mercedes Felipe Massa Toca ahora Adrián De 2014 a 2017 78 carreras 351 puntos 5 podios Segundo en Abu Dhabi 2014 Y una pole La última de Williams Hasta la fecha Ojo A pole que consiguió Felipe Massa Que bueno Apuró los últimos años De su carrera en el equipo Un poco alargándolo Un año más De lo que él había Querido hacer en un principio Pero bueno Digamos que resultados Decentes Creo que hizo un buen One-two punch Ahí con Con Valtteri Bottas Bien podría haber ganado El Abu Dhabi O sea Así que bueno Ni tan mal No, no Al final Felipe Massa Que parece que se iba a retirar A Williams Y sin embargo Tuvo hasta mejor actuación En este tema en Williams Que en Ferrari Entre el 10 y el Si se hubiesen coordinado Mejor los dos pilotos En Silveston Como hemos comentado Antes En Fuera de Micro Seguramente Seguramente Podría haber caído Una victoria Ahí tranquilamente A una victoria Igual Williams Que haya rascado Ese año Sí señor Poli resta Una carrera En la que Felipe Massa 2017 No puede competir Por cuestión de salud Si no no por mal Una carrera Y abandonó La suerte Sí Nada Tampoco el coche Daba para mucho Tampoco le daba para mucho Y el piloto Tampoco le daba para mucho En el caso de Lance Stroll Que compite entre 2017 18 en William Sus primeros años También en Fórmula 1 41 carreras 46 puntos Entre ellos La ocurrencia Que ocurrió El podio En Cervallán 2017 Nunca se me olvidará Este Cervallán 2017 Este P3 Que era un P2 Hasta 10 metros de línea O sea No sé si es que Stroll se confió O realmente El Mercedes tenía Mucha más punta Seguramente fuera más esto Pero le pasó Sobre la línea de meta Valtteri Bottas Para ser segundo Cierto Y se quedó ahí A punto de conseguir Un segundo resultado En Lance Stroll Pero bueno Un P3 no está mal Pero todo para tu temporada de debut Y el bueno de Lance Stroll Que consiguió Pues un poder En su temporada de debut Que no muchos pilotos Pueden decirlo Con el bueno de Lance Que es un piloto Que parece que iba mejor Y al final Parece que se va a quedar O sea Tuvo una Tarea de Fórmula 1 Y luego parece que En los últimos años Ha vuelto un poco para atrás Bueno Las historias son un caso Curioso Hablaremos de él Más adelante Sergei Sirotkin 2018 21 carreras 1 punto Décimo En Italia Y que he puesto aquí Como dato La anécdota del Bueno de Sergei Sirotkin Cuando se cuela En la foto De despedida De Fernando Alonso Ahí está hombre Pasando a la posteridad O sea Cogen los campeones del mundo En aquel momento Cogen Hamilton Betel Vamos a acompañar a Fernando Y Sergei Sirotkin Buenas tardes Yo creo que Alonso Llegó un día en 2020 Se sentó en el sofá En el confinamiento Vio su foto de despedida Con Sirotkin Y dijo Esto la tengo que volver a hacer otra vez Tengo que volver a correr Para que en mi próxima despedida Por favor no esté Sirotkin ¿Qué me es más cómodo? ¿Guerrás Sirotkin con Photoshop? ¿O volver a la Fórmula 1 Y hacer otra vez? Ya ha vuelto Ya ha vuelto Y de repente tomo una decisión sencilla La ha vuelto Buena De los más flojillos De huella Pero no sería No era difícil tampoco Robert Kubica Adrián 2019 21 carreras Un puntito P10 Alemania Curioso que En su peor temporada En Fórmula 1 Seguramente La 2019 De Robert Kubica Y siendo peor Durante todo ese año Que George Russell Justo el punto Lo sacó Sí Al final se notó mucho La inactividad El coche era un desastre Yo le vi Cuando estaban los 3 de Fórmula 1 Yo le vi la cara De frustración a Kubica Y pensé Por dentro No estaba diciendo Lo que le gustaría decir A la gente Del coche Pero bueno Hice lo que pudo el hombre Sí señor Al final Nos quedamos con la etapa anterior Robert Kubica Claramente Nos quedamos con la anterior Adrián ¿Quién le acompañó en esos años? Le acompañó En el primer año Y luego estuvo dos años más Hasta 21 No digo Jorge Russell O Jorge Russell George Russell Que completó 59 carreras En Williams Antes de su alta Mercedes 16 puntos en total Con evidentemente El asterisco considerable De ese segundo puesto Que bueno En Bélgica 2021 Pero si No vamos a resultados reales El mejor que obtuvo Fue el octavo en Hungría Eso es Realmente el mejor es el SP2 ¿No? En Bélgica Pero todos sabemos Lo que pasó en Bélgica 2021 Si alguien está un poco despistado Que pasó Bueno pues fue aquella carrera En la que se corrió En 3 vueltas Bajo lluvia en City Car Sin posibilidad de nada Un protocolo destrozado Eso sí Nadie le quita Aquella clasificación Exacto De ese gran premio Bélgica el día anterior También en lluvia En el que hizo segundo puesto Con un Williams Que es una burrada La cual la que hace P3 O sea Es una burrada Aquella clasificación de Russell Es una burrada Y oye Tiene muchísimo mérito Pero es cierto Que luego lo que es la carrera No por su culpa Pero bueno Si segundo puesto Pero en fin Ahí está El bueno de Russell Jack Aiken Adrián 2020 Una carrerita Exacto ¿Qué decíamos esto? Lo mejor puesto Lo único que consiguió Fue el 16 En aquella carrera Del Sakir externo Eso es Sí Y estuvo en esa temporada También corriendo Y a día de hoy Sigue en el equipo Ahí está Este equipo actual De Williams Es Nicolás Latifi Nos ponemos en pie En 2020 en adelante Nos ponemos en pie Porque estamos hablando De el auténtico Goatifi 52 carreras en total 7 puntos 6 de ellos obtenidos Con el séptimo puesto De Hungría Que estará aquella loca Del año pasado Ahí está Madre mía Que llegó a rodar Tercero Muchísimas vueltas Y fue el que provocó El tapón Para que Ocon y Vettel Se jugaran la victoria O sea Latifi fue el auténtico Protagonista De ese gran premio De Hungría Fernando Alonso También hizo su labor O sea La carrera de los tapones Fue aquel gran premio De Hungría El de Alonso a Hamilton Para que Ocon pudiera Ganar la carrera Y el de Latifi A todos Para que Ocon y Vettel El héroe que no sabíamos Que necesitábamos Pero el que merecemos También lo piensan mucho Los fans de Hamilton Totalmente El bueno de Nicolás Latifi Y este año Desde este año De 2022 La compañía Alexander Albon Que ya en este momento 13 carreras Y 3 puntitos Como mejor resultado Es el P9 en Miami Hasta este momento Vamos con la selección Adrián Vamos con la selección Con la roja No, pero con la selección En este caso Digamos que ha sido Más interesante Elaborar la lista aquí Sí Como que teníamos Más opciones Teníamos más Dónde elegir Pero también Tenemos que tener en cuenta Las consideraciones De dónde entran los pilotos De otros equipos Creo que siempre mencionamos Este no me encantaría Monjar aquí Y aquí ha habido dudas Van muy serias Sobre quién Podríamos ubicar En el caso del primer piloto La vamos a explicar bien Por qué aquí No en otros equipos Creo que al final La decisión lógica La poner a Juan Pablo Montoya Ahí está Juan Pablo Montoya Que al final Es el único piloto Del equipo Que pelea por un mundial En el siglo XXI Lo hace en 2003 Eso es Y eso al final Pues creo que tiene Un peso importante Pero sobre todo Pensamos que Montoya Está en dos equipos De Fórmula 1 Que son Williams y McLaren Y en McLaren Hemos considerado Lo veréis en el futuro Vídeo de McLaren Que quizás no No daba Los suficientes méritos Acumulados En el año y medio Que estaba Para entrar En la dupla de McLaren Entonces Juan Pablo Montoya Tenía que estar Juan Pablo Montoya Tenía que estar Y aquí es el hueco Donde entra Por ejemplo Real Schumacher Que era otra opción Que barajamos Al final Dijimos que mejor Toyota No es que nos encajaba Más en Toyota Así que aquí Juan Pablo Montoya Hay que representar Esta época del 2003 En el que tiene un gran coche Y además Él está compitiendo Por ese campeonato O sea No es solamente Que el coche fuera bueno Sino que él también Lo hizo Lo hizo muy bien Y después Y aquí es el que le puede Desclarar un poquito más A la gente Hemos puesto En el segundo asiento A Walter y Bottas Exacto O sea Aquí donde podíamos haber metido Como decías A Raf Schumacher Ahí está Y realmente Tampoco había Muchos emociones Quizás Felipe Massa Había pilotos Pero casi todos Nico Rosberg Lo hizo muy bien En Williams Pero claro Igual está en otro sitio Exacto Y al final La ventaja que tiene aquí Bottas Es que es el estandarte De la segunda época De la última época Dorada de Williams Al final queda cuarto En la general Que esto es muy importante Gana Massa Gana Massa Siendo un piloto De segundo año Mucha regularidad En su rendimiento O sea Creo que eso Siempre destacó mucho Realmente le faltó ganar Con Williams Que pensamos que podía llegar En 2014 Pero bueno Le abrió las puertas De cosas mejores A Bottas Entonces Creo que es Un segundo piloto Dentro del contexto Williams siglo XXI El más apropiado Eso es Al final Ese fichaje Por Mercedes en 2017 No nos pilla a todos De sorpresa Porque dices Bueno es que es una buena opción Al final Era una buena opción Sobre todo para acompañar A Lewis Hamilton Y consolidar Pues una de las duplas Más estables En los últimos años En Fórmula 1 Y tercer piloto Bueno Por meterle No en la lista Porque yo creo que tiene mérito Y sus temporadas Han tenido mucho mérito Sobre todo Más los sábados Que los domingos En esta etapa Pero hemos puesto a Russell Sí Russell porque al fin y al cabo Se tienen que pelear Con coches bastante espantosos Creo que el rendimiento Ha estado bastante bien Aunque haya sido Ciertamente irregular En sobre todo A la hora de terminar carreras Pero claro Insisto Los pilotos Que hemos tenido que quitar Eso es Porque están en otros equipos Eso es Al final esto factoriza En la elección De que Russell Sea el piloto Eso es A mí me está gustando mucho Este año Alexander Albon Me está gustando mucho Pero por ahora Pensamos que es mejor Porque fue Albon Un poquito mejor coche Que algunos que ha llevado Russell Sí Pero es verdad que lo está haciendo Muy bien O sea que podría ser una opción Alexander Albon Pero por el momento Con solo la mitad de 2022 Queremos que Russell En estos años Que ya digo Ese pedo de Bélgica En racificación Es que tiene unas brutalidades De clasificaciones Total La de Q3 Que pilló con el Williams Que decís Pero bueno ¿Cómo puede ser esto? Es muy bestia Es una bestia Luego el domingo Le falla un poquito al hombre Se pone un poquito nervioso En algunas carreras Pero Al final creo que Mercedes Está viendo un poco El típico O sea El hecho de Ahora estamos pidiendo comprobar Que puede hacer Russell Con un buen coche Y creo que eso encaja muy bien Es consistente Con lo que habíamos visto de él Porque Pues está pudiendo pulir Con rendimiento Con un coche que corre Los defectos De sobre conducir Un coche malo Eso es Ahí está Así que nada Así queda El equipo El equipo Williams Uno de los más históricos De la Fórmula 1 Que en su siglo XXI Como decíamos No ha sido No ha sido tan brillante Se echan de menos aquí Nombres históricos ¿No? De los 90 De los 80 En Williams Pues anda que no hay Pero Como lo estamos haciendo En el siglo XXI Exacto Pues se queda así Con una De ser enterano Dele a tiempo Tenemos que estar 800 vicios Demasiados No ha tiempo Y nos vemos en el siguiente ¿Vale? Que iremos con la línea temporal De Aston Martin A tope Va a ser increíble No ha sido 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 increíble Gracias por ver el video.